Muy apreciados ciudadanos, me alegra que se está nuevamente entre ustedes. Les agradezco de corazón la generosidad que siempre me han recibido. Me conmueve, me compromete más con la paz. Ahora, acabamos de escuchar las palabras siempre pragmáticas del Dr. Sarko y las palabras siempre dialécticas y didácticas y de profundo contenido para el interés superior de la nación del Dr. La Fulina. Permítanme agregar algunos temas. Mientras escuchaba el Dr. La Fulina, proponiendo una buena agenda política para el país, venía a mi memoria esta reflexión. Siempre he pensado que los gremios no deben hacer política, sino en momentos excepcionales, cuando se ponen en duda los valores democráticos de los pueblos. Por regla general, con una democracia que discuna tranquila y establemente, sin pantalones y sin razones de duda, los gremios deben abstenerse de hacer política. Gracias. 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 Gracias.